Buenas tardes, Madrid, échale compa, Rodin, compa y en sí Se te olvidó que tenías novio y hoy vienes a hablar Como si nada a arrogarme pero yo hoy ya Hoy tengo lo que quiero, mujeres y dinero No quiero nada en serio Siento por dentro que mi corazón dañado está Me siento grave al pensar que estás con alguien más Pero ya harás lo mismo porque no es motivo Engañarás conmigo Arriba del Mercedes Benz Infregnada de orejero Cuando lo hacíamos sin él Hacía un todo de atrás Y yo haciéndote venir Buscando los panties Con clérigo yo me vi Para irnos a parir ¿Qué modos ya has bien enfiestado y no muy amado? Estoy seguro que tú también vas a hacerlo igual Pero me da lo mismo Que andes con otros tipos Ellos no son tu tipo Cierra los ojos y en tu mente mi cara verás Recordarás aquellas veces cuando te daba Fumabas escondidas Conmigo te perdías Con nadie más querías Arriba del Mercedes Benz Infregnada de orejero Cuando nacíamos sin él Hacía un todo de atrás Y yo haciéndote venir Mojando los panties Con clérigo yo te di Para irnos a parir Hacía un techo